Si te preguntas a dónde voy Y si tú quieres saber quién soy Piensa pues también te adivinan Que yo soy yo Si te preocupas y por venir Puedes ganar de pensar en mí No lograrás hacerle cambia Así como soy Puedes ganar de pensar en mí Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hey, 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 hey Ah, 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 ah Ah, 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 ah Piensa bien y decídete No tengo tiempo para verte, pronto mi novio tú vas a hacer, lo digo yo. Me jamás te arrepentirás, porque si buscas felicidad, solo a mi lado lo encontrarás, lo digo yo. Ah, 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 ah No me pienso, piensa en los pandillas divinas, que yo soy yo. Nunca jamás te arrepentirás, porque si buscas felicidad, solo a mi lado me encontrarás, lo digo yo. Gracias, buenas noches, bienvenidos, amigos, bienvenidos a los bañales, para intentar pasar un poquito recordando y rememorando aquellas canciones años 60, 70, que todos hemos escuchado muchísimas veces y que es lo que nos une para estar aquí esta noche. Gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias por darme ambiente a una noche cuesta y vamos a seguir haciendo un repaso con las canciones de los grupos más importantes de aquella época. A ver, hemos empezado con los brincos, seguimos con los brincos y hacemos un tema que se llama Sol. Voy a ver si me busco un sitio donde me dé la luz, porque no veo las letras y si no, puede ser jodido el tema. Pero bueno, a ver, me lo voy a poner aquí, que me parece que aquí sigue luz, venga, así mejor. Es que lo hace aparelado, a ver, mejor no. Vamos allá. No sé lo que te pasa, pero estás triste, no sé qué hacer. Dime qué has sucedido, si has olvidado, ya me querés. Encontenció, te propongo, que ya me estoy sin debilidad. Y conseguí, poquito a poco, que no pienses que estés sola, 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 nunca más. Sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti. Solo quiero ayudarte, quiero guiarte, déjame a mí. Encontenció, te propongo, que ya me estoy sin debilidad. Y conseguí, poquito a poco, que no pienses que estás sola, 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 nunca más. No sé lo que te pasa, pero estás triste, no sé qué hacer. Dime qué has sucedido, si has olvidado, ya me querés. No sé lo que te pasa, pero estás triste. Vamos a seguir con un tema similar. Tú me dijiste adiós. Tú me dijiste adiós. No sé por qué rato. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Qué culpa tuve yo. Jugaste con mi amor. ¿Por qué? 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 Pero no importa, te perdono. Yo ya olvidé lo que pasó. Sabes que sigo enamorado. Y solo pienso en nuestro amor. No mires hacia atrás. Ya sé que volverás a mí. Ya sé, ya sé. Muy bien. No mires hacia atrás. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero no importa te perdono. Yo ya olvidé lo que pasó. Sabes que sigo enamorado Y solo pienso en mi escapón No mires a ti atrás Ya sé que volverás a mí Ya sé, ya sé A mí, ya sé, ya sé Gracias, señor Valls Hay un grupo que también fue importante en nuestra vida Sobre todo en la de Cera y la mía De que tuvimos el placer de formar parte de ellos Que eran los mitos Entonces vamos a traer un par de temitas también Recordando a nuestro grupo, a nuestro grupo querido Que son los mitos, venga Recordamos el tema más emblemático de nosotros Que se llamaba Es muy fácil Es mejor ver una vida como vena Que el amor hay que darla que no venga Es muy fácil, es muy fácil Si lo piensas en la cabeza Es muy fácil, es muy fácil Si oíte, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil Si lo intentas, si lo intentas, canta, sorría la gente, es muy fácil, es mucho mejor, sueña y olvida las penas, que pronto se encuentra el amor. Es muy fácil, es muy fácil, si lo intentas, es muy fácil, si lo intentas, canta, sorría la gente, es muy fácil, es mucho mejor, sueña y olvida las penas, que pronto se encuentra el amor. Sueña y olvida las penas, que muy pronto se encuentra el amor. Canta, sorría la gente, es muy fácil, es mucho mejor, sueña y olvida las penas, que muy pronto se encuentra el amor. Canta, sorría la gente, es mucho mejor, sueña y olvida las penas, que muy pronto se encuentra el amor. Es muy fácil. Gracias. Unas de las canciones que teníamos nosotros de mí, las que más me gustaban de todas las que hacíamos en la época de los mitos, un tema precioso dedicado a una cosa maravillosa como es la guitarra, que es lo que ha dado alma a todo este tinglao, sin esto no habría nada que hacer. Y el tema se llama Suena, Suena una guitarra, porque canción preciosa y produce que esperamos que nos vamos a recordar, Suena una guitarra. Suena una guitarra, cada día. 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 No, 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 oh mi amor Cada vez que mi sonrisa hace mi corazón Debo estar teniendo sueños a todo lleno de ilusión No quisiera despertar y ver que no es realidad Oh, no, 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 oh mi amor Escucha mi canción, me apreve un corazón No sé si te das cuenta que te quiero No sé si me comprendes de verdad 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 No me gusta la pedalera Y da un poco una carneta Como me espagno que va Que la un... Una gran moto correta No sé si me comprendes de verdad 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 Y de felicidad Pero hoy la foto me cuenta ¿Cómo la voy a cobrar? Si no tengo una receta Yo no sé cómo hablar Alejo Y un negro en otro que recorre el cual Tengo el que espaciar Alejo 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 Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feos. Pues nos quita la chica, que tiene mucha vista, nadie sabe que tiene un gran especial para los conquistas. Yo, yo, yo estoy mi feo, y la estética fue mucho que amante, no me sabrá. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feos. Pues nos quita la chica, porque tiene mucha vista, nadie sabe que tiene un gran especial para los conquistas. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que no quede ninguno, 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 ninguno de feos. Pues nos quita la chica, aunque tiene mucha vista, nadie sabe que tiene un gran especial para los conquistas. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Una de las canciones más valoritas que se hicieron en aquella época, las que vio Pepe Robles y la gente de Módulos. Y es una canción, una canción, que es la que se llama Todo tiene su fin. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás a fin. Quiero que tus ojos me miren, y que siempre recuerdes el amor que pedí. Pero quisiera que ese día, a recordar comprendas lo que has hecho de mí. Solo me queda la esperanza, que como el viento al lujo, y aparte ya hay aquí. Pudo quererte y no comprendo por qué no has sido así. Todo tiene su fin. Y no comprendo por qué no has sido así. Y no comprendo por qué no has sido así. Pero quisiera que ese día, a recordar comprendas lo que has hecho de mí. Solo me queda la esperanza, que como el viento al lujo, y aparte ya hay aquí. Pudo quererte y no comprendo por qué no has sido así. Todo tiene su fin. 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 Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás a fin. Un día, aunque tus ojos me miren, y que siempre recuerdes, Recuerdes el amor que es de ti. El amor que es de ti. Bajar un poquito, por favor, bajar un poco los teclados por aquí, por delante, por monitores. No, no, por delante. Voy a levantar la tapa, no sé si. Venga, un poquitín, menos y ya está. Buena vida canción que era la reina de los guateques de aquella época. Y si hay algún marido que tiene ganas de bailar, que se animen y que aprovechen por esta canción es para bailar. Salvatore Álamo, ¿quién es el pueblo de aquellas manos en tu cintura? Mis manos en tu cintura, Salvatore Álamo, a bailar, vengan un poquito. Salvatore Álamo, a bailar, vengan un poquito. No pasa de sufrir si escuchas de mis cintiaños el cantar. Y ausente esté de las cosas que yo les tenía muy a soñar. Por eso así, ya que lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así, ya que lo cuento y te lo canto a media voz. Salvatore Álamo, ¿quién es el pueblo de aquellas manos en tu cintura? Salvatore Álamo, ¿quién es el pueblo de aquellas manos en tu cintura? Salvatore Álamo, ¿quién es el pueblo de aquellas manos en tu cintura? Salvatore Álamo, ¿quién es el pueblo de aquellas manos en tu cintura? Salvatore Álamo, ¿quién es el pueblo de aquellas manos en tu cintura? Salvatore Álamo, ¿quién es el pueblo de aquellas manos en tu cintura? Salvatore Álamo, ¿quién es el pueblo de aquellas manos en tu cintura? Salvatore Álamo, ¿quién es el pueblo de aquellas manos en tu cintura? Salvatore Álamo, ¿quién es el pueblo de aquellas manos en tu cintura? Salvatore Álamo, ¿quién es el pueblo de aquellas manos en tu cintura? Salvatore Álamo, ¿quién es el pueblo de aquellas manos en tu cintura? Abre ese rubí, mejor canción Oye, hay alguna posibilidad de subir las cosas por aquí Estamos cantando vacías El viejo está bien todo Sí, sí, sí Estas son pruebas de DJ Venga, o mágales y mudas unos vites Un 40 mil darte vites para recordar Nuestros maríticos Hay artistas y personas que vieron el mundo Con sus cosas Vamos a recordar muchas vites Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 Ahí la canción, mejor ahí, el precioso de canto, nos encanta, nos encanta, nos hace interpretar un tema precioso, que se llama nos falta fe, y voy a volver a insistir a la gente de Rotor, si por favor, podéis... Eva, Eva, por favor, si puedes bajar el pelo en los dos lados, es un grupo para las veces, porque es que hay aquí arriba. Uno o dos. ¿Todas? No. No sé, no sé cuáles. No sé, pero es que cada vez suena menos. O nos siga buscando Moodle, o cada vez suena menos. Al final, no sé si llego al final del concierto, os lo juro. Bien, sí, yo sigo oyéndome lo mismo que me veía. Una estúpida, ¿no? No es falta fe. Chum, chum, chum. No sé, no sé si. Sil... 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 Ay, voy a chupita. Sucí, ay. Sucí, ay. Sucí, ay. Sucí, ay. Ay, que me doblé maravilloso, gracias por ver que nos falta fe, un maligno de vegano, no de que ir a la tista. Sí. No comprendo tu intención, yo no soy igual que tú, la estrella de su vida, nuestro cielo no es azul. No llores, Dios, sin razón, por un rato que no fue, nuestro amor nunca existió, y a donde nos falta fe, quiero que confides y no vuelvas más. Quiero estar sin ti, nos falta fe, tenemos mucho que aprender. Yo no entiendo la función de vivir para tu amor. Nuestras manos ya no dan, nuestra luz ya se apagó. No lloremos sin razón, por un rato que no fue, nuestro amor nunca existió, y a donde nos falta fe. Nuestra luz ya no dan, 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 nuestro amor nunca existió, y a donde nos falta fe. ¡Gracias! Si paramos y tenemos alguna cosa no hay problema. Lo que hay que intentar es que estemos con lo más a gusto posible vosotros y nosotros para que así lo pasemos mejor. Si no le gustan las debo una entrada. Bueno, quizá la canción que más éxito tuvo de Fanny Junior, donde Picasso les puso incluso en dibujo para la propia disco, es la historia de una ensiga, algo que en aquella época era una premonición, pero que hoy en día es algo muy normal. Es muy triste y muy normal que en cada telediario escuchamos la desaparición de una chica de su casa y de su piedra. Esta es la historia de aquella alturiña que nos contaba Fanny Junior. 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 Pero temo no poder volver a verte, hazme caso que si no voy a perderte. Luego tienes que volver porque ya empieza noche. Te veré mañana antes, te veré mañana antes de las tres. Sabes que te quiero, pero tengo miedo de que llegue hasta la mea casa por mi culpa. Y eso no me lo perdonaría nunca. Luego tienes que volver porque ya empieza noche. A tu casa con tus padres, a tu casa con tus padres otra vez. A tu casa con tus padres, a tu casa con tus padres, a tu casa con tus padres. ¡Gracias! 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 ¡Qué vales! ¿Hay una canción? Que a mí me gustaría cantar este grupo. Una canción muy bonita del público, se llamaba Lola. ¿Hay alguna Lola aquí, eh? ¿Hay alguna Lola? ¿No? Ah, sí, acá. Aquí. Aquí. Aquí de ahí la de Juan José Lola. ¿Veas a recordar Lola ahí? Cuando llegue la segunda vuelta, me gustaría oíros cantar con un poquito de perradura, ¿eh? ¿Y qué tal? Tú puedes cantar, ¿eh? Tú sabes. Venga. ¡Veas a recordar! La otra noche bailando estaba con Lola Y me dijo que se encontraba pistola Que pensaba que yo ya no la quería Y creía que yo sabía con Lola Sabes que te esperaba nunca de bien Vengo a llorar porque te quiero Nunca estuve con otra Tú eres la pica Lola La ves en la cara La ves en la boca Y ella sonriendo me miró La otra noche bailando estaba con Lola Diga, Gemma Me dijo que se encontraba Muy sola